¿Qué tal chicos? Buenas noches entre todos ustedes. Hoy les deseamos un feliz 57 años de cumpleaños al gran Fito Páez, uno de los grandes artistas reconocidos argentinos que desde los años 80 nos viene impresionando con sus éxitos inolvidables. Y bueno, su repertorio es bien amplio, tiene grandes temas que se siguen tocando en todos los conciertos a nivel público, a nivel internacional. Yo el año pasado viajé a Trujillo para verlo a Laupau. Fue espectacular su participación y dejó su nombre en alto. Y bueno, ha tocado con grandes exponentes, Spinetta, Cerati, García y otros más. Así que Fito Páez, feliz cumpleaños y que la sigas pasando bien.